Vale chavales, estamos aquí en el EVE Online, nada, esto es un pequeño vídeo así recordatorio para la gente que juega a EVE Online Han cambiado Jita, vale, Jita la estación antigua, la famosa estación comercial antigua, la han remodelado Ahora han hecho una puta ciudad en estación, que la verdad es muy bonita tío, o sea, me he quedado loquísimo cuando he visto que han cambiado Jita por fin Vale, para que os hagáis una idea, lleva en construcción Jita, vale, mazo de tiempo, porque hace muchísimo tiempo Hace par de años, ya lo conté por el canal, hicieron un ataque a Jita y la destruyeron Y por fin han acabado la construcción y también han instalado una ciudad en la luna esta, aquí en lo de Jita Está muy, muy guapa la nueva Jita, como podéis ver, está petadísimo de gente, aquí está todo el mundo con sus putas naves Ya sabéis que cada triangulito de estos es una persona online, todo el mundo está aquí con sus putas naves, haciendo sus vainas De transportes, de piraterías, hay un huevazo de piratas, no sé por qué hay tantos piratas, pero hay demasiados, hay un huevazo, esto es una locura Una puta locura, y como no, hostia, es que no Bojita, es que agüita, es que es bonito, eh Mola mazo, mola mucho, aquí han puesto algo, la comunidad, no sé qué pone ahí arriba Mon, monfire, monpire, 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 monpira tío, no sé qué pone tío Y aquí pones Flee Safe, o sea, vuela, vuela... Vuela seguro, vuela... Vuela seguro, sí Flee Safe, ahí lo veis F-L-I-S-A-F-E S-A-F-E, papi Y bueno, la nueva Jita, hermano, está llenísimo de gente, esto, qué locura Hay muchísimas... Mira, ahí, hay dos mil personas casi, hay mil doscientas Ya, ya, lo estoy viendo, madre mía Bromazo, peña, eh A ver, también, supongo que esto es la nueva novedad, porque esto lo han metido hace mazo de poco, creo Así que, pues nada, New Jita, chavales Muy bonito, muy bonito Sí, señor Ya sabéis que somos reporteros en el EV Online y en el EV Echoes Así que, pues, os informo que Jita está reconstruida Espero que esta vez esta no la revienten, hermano, porque está muy guapa Es que es una ciudad, hermano Para los que digáis que no es una ciudad, mirad eso, chavales Esos son putos edificios de ciudad, tío Son edificios, no me jodas, tío Voy a hacer más zoom Sí, estos son edificios, mirad ahí los barrios, tío Está todo muy guapo, tío Muy, muy, muy guapo Un 10, eh Al diseño de Jita, un 10 Puto 10 No sé si habrá más estaciones con este mismo diseño La verdad es que lo desconozco Es la primera vez que veo una estación con este diseño Pero no, creo que es única, no lo sé Pero, vamos, que se la han sacado Y yo estoy aquí con mi nave de mierda Ya lo sabéis Pero bueno, activos En la pala, loco En fin Flea Safe, papi No